Muy buenas a todos, familia. Soy PutiPr. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Starrel. Estamos con los análisis de cuenta de nuestros seguidores, nuestros suscriptores. Y cuidado, pedazo de cuenta, ¿no? Nada más entrar nivel 68, casi 69. Tiene más experiencia que yo, de hecho. Bastante bien. Os explico un poquito la historia de este suscriptor. Consigue 30 estrellas en el salón olvidado, ¿vale? Y se le complica mucho en que tenga muchos PJs subidos, muchos personajes subidos. Quiere saber qué está haciendo mal y quiere que revise las builds para ver si puede mejorar y que le diga en qué personajes debería mejor, digamos, invertir para pasarse el salón olvidado, ¿vale? Juega entre 20 y 30 minutos de lunes a viernes y los fines de semana, pues media hora, una hora. Le gusta jugar variado con lo que tenga subido. No es free to play. Vale, 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 ok. Pues vamos a echar un pequeño vistazo, porque por lo que me dices te falta contenido por hacer, ¿no? Mira, te falta contenido, ¿eh? Te falta contenido, amigo. Mira, te voy a recomendar... O sea, en Genshin Explorar es un poco... Que puedes estar muchas horas y apenas consigues nada. En este juego no. No, en este juego explorar es una locura, porque te dan un montonazo de recursos. Un montón. Y es muy rápido. Muy rápido. Al final es un mapa cerrado y la cantidad de recursos que te da, todo esto que te falta, es muchísimo. Así que métele caña. Las diarias y gastar el poder trazacaminos, ¿qué te cuesta? 10 minutos, 15. No es algo que te cueste, ¿no? Entonces, te recomiendo que vayas limpiando todo el mapa, todo lo que te falte de mapa. Que seguro que también te faltará algo por aquí, ¿no? ¿O qué? Bueno, esto sí, también te falta. Mira, 8, 9, 2, ¿vale? Te faltan cositas. Límpialo todo, ¿vale? Límpialo todo, porque es que esto son muchos recursos. Recursos que te ayudan a subir a tus personajes. Entonces, es muy importante. Todos esos materiales, como digo, son súper importantes para conseguir recursos. Vale la pena, ¿vale? Las misiones son un poco más largas. Aún así, tampoco están mal las recompensas que dan. Sobre todo, lo más importante es hacer los eventos antes de que acaben. Los eventos como el del universo simulado, que son para siempre, sin prisa. Pero este evento, lo suyo es acabarlo. No sé si lo tienes acabado. De momento parece que sí, que está completo. Perfecto, ¿eh? Porque este tipo de cosas dan muchísimas recompensas. Vale la pena. Esto de aquí es un momento también. No está mal, ¿vale? En general, en este juego, ¿vale? Lo que más cuesta precisamente ahora mismo, llevando como llevamos 4 o 5 meses, es subir a los personajes. Mira, te hago conseguir unos jades. Es subir los personajes, conseguir subir sus artefactos, subir sus rastros, subir sus niveles, subir sus conos. Y como acabamos de empezar y tenemos que subir tantos personajes para tener composiciones variadas y útiles y poderosas, para que los personajes al final acaben viendo todo su potencial, tenemos que subirlos al 70 o al 80. Y los conos lo mismo. Y los rastros al 7, al 8 mínimo. A partir de ahí, se mejora más si un personaje es especial o tiene alguna habilidad especial, ¿vale? Entonces, entendiendo eso, vamos a mirar un poquito cómo están tus personajes. Vamos a ir viendo cómo vas de gasto de cosas, cómo vamos de materiales, créditos nulos, libros unos pocos, Ether de este tienes algo, materiales de artefactos no. O sea, yo ya os digo, tal y como veo yo ahora mismo las cosas, en el Honkai Impact, en general creo que lo más normal es que la gente a día de hoy, con lo que más tenga problemas, sea con los materiales de artefactos, con los rastros y luego, aquellos que suben muchos personajes aún deben tener problemas con los créditos, los libros, etcétera, ¿vale? Pero sobre todo, subir artefactos cuesta un montón, pero un montón. Tenemos aquí el cono de Silver Wolf, de los conos que hayas conseguido promocionales y el resto, pues, pues, son conos que están bien, sacados de la tienda de Jerta, ¿no? Y del permanente o de fallar un pity, ¿no? Está bastante bien. Artefactos. Bueno, aquí tenemos cositas, hay bastantes cositas y cosas que te has ido guardando, perfecto. Y aquí tenemos nada, ¿no? Un poquito de pobreza, ¿no? Ok, con esto ya me sirve. Vamos a ver los personajes y ahí te digo, ¿de acuerdo? Para empezar, vamos a ver qué no tiene subido, Clara no está subida, Shushan no está subida, Luca, Danjen, Pocho, Jerta, Serval, Hook, la Kink, que a partir de la Kink está todo subido, ¿no? Vale. ¿Y está todo subido al 80? ¡Hostias! Cuidado, ¿eh? Todo subido al 80, hermano, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, bien de nivel. Vamos a ver los conos. 80, 70, 70, 80, 60, 80, 70. ¿Rueda mecánica en la que te cuento? No soy tan fan yo de la rueda mecánica, al final hay gente que sí que es muy fan de la rueda mecánica, ¿vale? Pero no soy tan fan. Este para jugar con Blade está bastante guay. Este que tienes aquí, si lo subes, también funciona bastante bien, que lo tienes R4 y seguro que lo podrás comprar R5 en breve, ¿vale? O sea, yo con Bronie a rueda mecánica sinceramente no me acaba de convencer. O le pondría encuentro planetario para jugar con Blade, solo con Blade, ¿eh? O la del pasado y el futuro, ¿vale? Me parecería una mejor opción, la verdad. Luego el Yin Yuan con el cono de Herta, no está mal. Muy bien, muy buen cono, el de Kodo. Muy buen cono este, ¿eh? El de... El de Shushan, la verdad. Bien, bien, bien. El crucero estelar para Sele, el de destrucción también de la tienda de Herta para Dan Heng, está guay. Este con el suyo, este con el suyo, está bien, este con... Bien, bien, también, si juegas con... con la Furra, este está bien, está bien, ya que lo tienes ya con tres dupes, no es una mala opción. Si juegas con... Yin Yuan, es mejor este, el encuentro planetario. Para velocidad, en líneas generales, pues puede ir mejor el de a bailar. Mucha gente le pone también a Yin Yuan, el de rueda mecánica, precisamente, aunque yo no soy muy fan porque Yin Yuan es de papel, ¿sabes? O sea, Yin Yuan es de papel, si le pongo esto ya que mi Yin Yuan implosiona, ¿sabes? Entonces yo prefiero ponerle uno de cuatro estrellas y ojalá algún día salga alguno de cinco potente de armonía que se lo pongo también, ¿sabes? Pero bueno, a bailar con Asta y Kinke este, bro. Tienes el cono de Kinke, es el cono de Kinke es God para Kinke. Súbe, súbele, súbele. El cono de Kinke para Kinke es God. Es muy bueno, piensa que Kinke tiene muchísima energía, creo que tiene 140, si mal no recuerdo. Sí. Y el cono suyo le da un montonazo de daño, es una burrada el daño que le da, es una burrada. así que yo le pondría su cono. Vale. Vamos a ver los artefactos. Uy. Le falta, ¿no? Vale, bien. 162 de velocidad. Hermano. Vamos a inspeccionar los rastros, que es algo más fácil. Yo le subiría esto al Loucha. Súbele esto. Al 7, ni que sea. ¿Vale? Bien. 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 Toca mimar al Dangen, ¿eh? Toca mimar al Dangen, es una bestia. Toca mimarlo. Esta hay que subirle la ulti. A Pela hay que subirle la ulti. Está bueno. Con ese 6, no está mal. Bueno. Esto está bien subido, está bien subido. A esta, si quieres usarla, súbele esto y esto. Y ahora sí, gente, ahora sí, vamos con los artefactos, ¿vale? Vamos con los artefactos, que será la última parte de los stats de cómo estará el personaje. 4000 de ataque, 4500 de vida, 1200 de defensa, poca velocidad. Yo preferiría botas de velocidad, la verdad. preferiría botas de velocidad, si puedes ponerle, ponle en algún momento botas de velocidad, mi recomendación. Cuerda puede ser de ataque o puede ser de recarga de energía a gustos. Curas más con ataque, no lo necesitas del todo curar más cuando tienes subidos los rastros, por lo cual a la larga yo creo que la energía es mejor, ¿vale? pero ya está, por lo demás no, está bien, ¿sabes? Esta señora la tienes con daño cuántico y ruptura, recarga energía, obligatorio. Es más, como si hace falta ponerle recarga energía de un set que no sea el suyo, ¿vale? Recarga energía para mí es muy importante en esta señora. La lleva a esa ruptura, lo cual está bien, velocidad, bien, velocidad y recarga, a partir de ahí lleva la ruptura tanque, ¿vale? O sea, de verdad, ¿eh? Vlade con el cono de Arlan, o sea, S1, ¿eh? F, un poco pochúmbalo, ¿eh? Pero bueno, está bien buildeado, buena probabilidad de crítico, daño crítico, está balanceado, 6.500 de vida, 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 daño de viento, realidad crítico, daño crítico, está bien el Vlade este, le falta el cono, tío, es una caca, ¿vale? El cono que lo tiene es S1, o sea, si estuviera S5 por lo menos, aún así, no me acaba de molar el cono de Arlan, porque cuando estás siempre curado jugando con Loucha, no mola mucho, ¿vale? Sinceramente, Silver S2, ah, lol, ostras, recopera energía, ¿eh? Con esto sí que es cierto, vale, 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 sí, sin esto, o sea, con esto puedes ir sin recarga energía, ¿vale? Sí, 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 encima tienes su cono, ¿no? que también hacía algo, ¿no? Ah, no, daba daño, daba probabilidad de crítico y no daba recarga, no, el que da recarga es el otro, el suyo free to play, ¿no? Bueno, pero sí, sí, puede estar, puede estar bien sin recarga, sí, puede estar bien sin recarga, perfecto. Kafka con Calderón, hombre, mola porque es su cono, ¿no? pero ha salido uno ahora que es mejor para ella, ¿no, gente? El nuevo que ha salido es mejor para ella, ¿cierto? El de cinco estrellas de la tienda de Jerta, ¿no? Pues yo creo que sí, que es bastante mejor, ¿eh? Ya te lo digo, bastante. Pensar que la energía en Kafka es Jesucristo, ¿vale? Porque tiras ultis, que es lo que más pega con diferencia. Y esto lo consigue ese R5 al tope, que en total sería un 40% de efecto de ruptura y 48% de daño en el tiempo. Hombre, a ver, yo creo que sí, ¿eh? 48% de daño en el tiempo y 40% de ruptura y cada vez que mata seis de energía para spamear más ultis, hombre, mejor que efecto de ruptura y daño y ya, ¿sabes? El oro se consigue ese cinco relativamente fácil. Me parece bastante mejor. Si no, de todas formas… Ah, espera, que no tienes el que es mejor de todos. El de buenas noches, que duermas bien. Obviamente, dada tu situación, en el momento en el que te encuentras, tendrías que farmear cuatro semanas, o sea, un mes solo para comprarlo y luego otro mes para mejorarlo ese cinco. No sé si te vale la pena dos meses de farmeo para eso, ahora mismo. En la situación en la que estás ahora mismo con cero piezas, yo me quedaría con lo que tienes ya. Sí que es cierto. Aún así, no soy muy fan de la ruptura en general en Kafka, aunque le pongan ruptura con la ulti. O sea, así, para matar rápido bichos pequeñitos, está guay, ¿no? Para el farmeo, para el universo simulado y tal. Y ciertamente te da algo de daño contra enemigos que tienen el recupción intemperie y tal, pero bueno. El que más me gusta es el de buenas noches que duermas bien y no lo tienes, así que, efe. En cuanto a daño, mucho ataque, velocidad 127, no es muchísima. El acierto efecto este quizá ni lo necesita. No tiene idolones, tiene el set este entero, está bien buildeada. Efecto rotura 51, acierto efecto 52. No tiene recuperación de energía. Bueno, no pasa nada, o sea, está bien igual que tenga ataque en vez de recuperación de energía. Carga muy bien, Kafka igualmente. Y además con el ataque acabas haciendo más daño en general, o sea que tampoco está mal. Botas de velocidad, lo cual está bien. Está bien, está bien. Esta señora, 214 daño crítico, pues tiene más daño crítico que mi bronia, para que te hagas una idea, ¿no? Tiene recuperación de energía, súbelo al tope. Se nota, ¿eh? Yo cuando tenía el 12 muchas veces no tenía la ulti por muy poquito y ahora ya no me pasa. O sea que no está nada mal si consigues ponerle esto al 15, ¿vale? Con el set de velocidad, está perfecto, 139 velocidad, muy bien. Lo que es, el problema de esta bronia, te lo digo, es el cono. ¿Por qué? Porque tienes menos vida y menos defensa y es un papel de fumar esta bronia ahora mismo. Tú a esta bronia le pones el cono este, por ejemplo, mismamente, que están al mismo nivel. Esto para jugar con Blade, Si no juegas con Blade, este cono se come tres mierdas. Pero fíjate, 3500 de vida y ya casi 1000 de defensa, ¿no? Pero sí, sí, le falta un poquito de acabar de subirla. Aquí que llevas aumento de daño de viento. A ver, está bien porque da velocidad y da daño crítico, ¿vale? No sé si la bronia la tienes con dupes. No, no la tienes con dupes. Yo no soy fan de ponerle daño de viento a bronia. En general, no soy fan de ponerle mucho daño a bronia. O sea, el daño crítico sí porque lo necesitas para cómo funciona el personaje, pero prefiero ponerle un artefacto de vida o de defensa. Ya te lo digo. O sea, un orbe de vida o de defensa. Más que nada porque así me aseguro que no me matan tanto. En Honkai, para mí, los supports son una lacra cuando se mueren. Cuando yo voy jugando en el salón olvidado o niveles difíciles y se me mueren los supports, tío, son una lacra. Cuanto menos daño reciba los supports y menos te tengas que centrar en que sobrevivan, más fácil es el juego. Pero con mucha diferencia, ¿eh? Con mucha diferencia, ¿eh? Esa es mi recomendación, ¿vale? Para no tener que enfocarte tantos. Yin Yuan, te veo que lo tienes ahí un poquillo pocho. Supongo que se quedó en el retiro. La verdad que Yin Yuan a día de hoy no es el personaje que más recomiendo para jugar, ¿eh? Sinceramente. Está para jugar electro teniendo a Kafka, juega con Kafka, ¿sabes? Sinceramente. Luego tienes a el señor Yan King con la build de daño crítico, con el cono este que no está mal, con su daño de hielo. Bueno. ¿Qué lo tienes? ¿Con recuperación de energía? ¿Vale la pena? Es que el Yan King no lo tengo yo, no puedo hablar mucho. ¿Vale la pena el Yan King con recuperación de energía? ¿Es obligatorio? No lo sé. Luego tienes a Sele. Bastante bien la Sele, por cierto. Bastante bien de probabilidad de crítico y de daño crítico. Sin recuperación de energía, con algo de ruptura que le viene bien. Bastante bien subida en general. está bastante bien la cuenta, ¿eh? Está bastante bien. A este le falta un poquito de probabilidad de crítico y daño crítico. Sobre todo, probabilidad de crítico le falta. Ciertamente, si los enemigos tienen estados negativos, tiene un 10% más. 64. Ahí estaría bien. Ciertamente. Pero también Nan Gen gana mucho daño crítico con sus otras pasivas. Con lo cual, realmente te sigue faltando probabilidad de crítico, ¿vale? Esto habría que subírselo y sobre todo habría que subirle un poquito todo esto, ¿eh? Yo lo dejaría todo al 8 o quizá la ulti al 7, ¿sabes? Por ahí van los tiros. Y luego te faltaría subir esto, que es bastante bueno. Súbelo al 15, ¿vale? Y esto también es importante que te da mucho ataque base y te ha salido bien con ataque porcentual y probabilidad de crítico. Oye, está muy bien. Está muy bien, ¿eh? Vas bastante bien. Lo que no tiene es recarga energía. Aquí tiene ataque, bueno, que también es una opción y ataque. Y el cono este, ese 5, está bien. Amigo, tu cuenta está bastante bien. Vamos ahora a la parte, yo creo, más crítica, ¿vale? Sí, es cierto que te falta farmeo, ¿eh? Te falta farmeo tanto diario como de limpiar el mapa para acabar de pulir esos personajes, ¿vale? Pero vamos a la parte crítica, ¿no? Vamos al tema del salón olvidado. A ver, dices que consigues todas las estrellas pero que se te complica un poco. ¿Se puede ver aquí el registro? O sea, el registro de los personajes con lo que te lo has pasado. Ah, mira, aquí te falta una estrella. Bueno, a ver, sinceramente al ver tu cuenta veo que todas las builds las llevas bien, que todos los personajes llevan lo que tienen que llevar, que sabes perfectamente cómo buildear. No sé si es porque tú te has puesto a ver vídeos, te has enterado, has visto páginas, has visto streams, no sé exactamente pero se nota que todos los personajes están como tienen que estar. Vayan tres cositas que supongo que habrás hecho apaños de mientras tanto que quizás están cambiadas porque las utilizas para un personaje, luego las utilizas para otro. No lo sé, no lo sé. Pero lo que es en general los conceptos vas bien, está todo bien, o sea, si bien no tienes la mejor opción, quizás tienes la segunda mejor opción o quizás la tercera mejor opción, pero en general todo está bien hecho y todo está bien buildeado y todo tiene sentido, ¿no? Entonces, a ver, en cuanto a equipos, bueno, vamos a hablar de equipos sin Silver Wolf, ¿vale? Vamos a quitar Silver Wolf de la ecuación porque cuando ponemos a Silver Wolf en la ecuación todo gira un poco en torno a Silver Wolf, ¿vale? Vamos a jugar, bueno, mira, aquí este nivel que es hielo físico y este de abajo que es imaginario tal, ¿vale? ¿Vlade con el arma que tienes? La verdad que no te recomiendo jugarlo hasta que no tengas una arma decente o más dupes en su arma o sea, el cono de luz que tienes la verdad que creo que le hace mucho daño a este pueblo de Vlade, ¿sabes? Al final. Entonces, yo te recomiendo que chetes a este señor que es el que te va a carrilear fuerte, fuerte, fuerte todo. A ver, el Invivitor lo puedes jugar o con Tingyun o con Yukon como hemos visto con el libro ese que también está bastante guay, la tiene ese 6 además que eso está bastante guay cuando vayas a pegar el bombazo tiras la ulti de Yukon y le das el bufo a este señor. Creo que una de las dos furras, ¿vale? Es mi recomendación. ¿Se puede jugar también con bronia? Sí, pero yo te recomiendo una de las dos furras. A ver si tienes la bronia libre para el otro equipo también, ¿vale? Lo bueno de jugar con Yukon es que así dejas libre a la otra furra, cosa que va muy bien porque la otra furra sirve con un montón más de otras compos, ¿vale? Entonces puede estar muy bien esta compo. ¿Qué pasa? ¿Qué buscamos aquí también? Pues aquí buscamos probablemente a Pela, ¿ok? y un healer. Lo suyo para llevar el equipo imaginario es poner a lonchas, ¿ok? Al final es una buena opción, pero bueno, se puede poner otro healer si quieres. De cara al otro equipo nos encontramos con que el enemigo es débil a hielo y a rayo, ¿no? Por ejemplo, podemos jugar con Kafka, ¿vale? Podemos poner a Yan King uno de los dos, uno de los dos, los dos no, ¿vale? De eso se podría poner hasta Jin Yuan, pero la movida es que, bueno, te he recomendado que juegues con Kafka antes que con Jin Yuan, aunque se puede jugar con Jin Yuan también. Y aquí, ¿vale? Sería donde entraría en acción pues el Shampo o el Luka como personaje que hace dots a su lado. Yo te recomendaría el Luka, por ejemplo, para este boss, que es un boss que tiene muchísima vida y el Luka hace destrozos contra este que es débil a físico. Como no tenemos debilidad a viento y el Luka no lo tiene subido, yo lo que haría en esta situación, para que te des cuenta, no llevaría otro dotter de estos, sino lo que haría sería, pues bueno, me llevo a Bronia y me llevo a Jin Yuan tal cual y que el daño recaiga en Kafka a tope. ¿Por qué? Pues porque con Bronia le adelantamos el turno, le chetamos un montón el daño, con Jin Yuan le damos también ataque, Bronia también le da ataque, Jin Yuan le da más ultis y bueno, aquí va loca esta señora. Va loca. Y luego le ponemos otro healer, en este caso no tienes a Bailu, ¿no? Pues nos tenemos que llevar a Natasha, ¿vale? La otra es poner a Silver Wolf. Puedes quitar una de estas dos y pones a Silver Wolf también. Lo que pasa es que, bueno, a mí no me gusta mucho Silver Wolf con Kafka en líneas generales. En líneas generales. Esto es una opción, yo te digo. Se puede, ¿eh? En vez de llevar doble buffer, dices, bueno, pues quito uno y pongo el otro, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé, pues quita la Bronia y dices, venga, pongo a Silver Wolf. Al final bajas mucho la defensa, también funciona, ¿vale? O Silver Wolf abajo y... y arriba... ¿sabes? Precisamente abajo, al llevar tres personajes de imaginario, puedes ir con Silver Wolf todoterreno, ¿eh? Al final es una buena opción y si el enemigo es débil a... Quantum, todavía más fácil, ¿vale? También es una opción. Esto es el equipo de... de Danheng, ¿ok? El equipo de Kafka. Bueno, has dicho que te gusta probar personajes y ir variando, ya te digo, para mí lo normal sería algo así, ¿vale? Este sería lo normal con Kafka y cambiando al Shampo por Luka, ¿vale? Esto para mí sería lo normal, lo que jugaría en casi todas las situaciones, ¿vale? Hasta puede cambiarse por Tingyun, que yo creo que es una buena opción. O sea, sobre todo por el hecho de que da energía con la ulti y esa energía hace que spames un montón de ultis de Kafka y la verdad, la ulti de Kafka pega muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, me parece bastante got, la verdad, me parece bastante got jugar o bien un buffer como es el Asta, que te da ataque a tope y te adelanta la parte a tope y no solo le da ataque a Kafka, sino que le da ataque también, es lo bueno de Asta, que también le da ataque a Luka, también te puede venir bien. En esta compo en concreto con Kafka, hombre, molaría si hubieras tenido en vez de si hubieras tenido en vez de Natasha, tener ahí, por ejemplo, a Bailu podría estar bien, pero como no la tienes, F, ¿vale? Luego, en cuanto a Yan King, el combo de Yan King creo que va siendo esto, ¿no? Esto sería lo que jugaría yo con Yan King en tu cuenta. O sea, de aquí no saldría, ¿vale? Es más, me gustaría más que hubiera un Jepard antes que esto, ¿no? Pero bueno, pero de aquí no saldría. ¿Qué haría? Escudo al Yan King, perma, perma escudo, que no le baje nunca la vida, ¿no? Para no perder los bufos, básicamente. Eso es lo que intentaría y full permafrost, ¿eh? Full permafrost, con la pela ahí y tal. Con Yan King, llevaría, llevaría esto, ¿eh? O sea, no sé si consigues en un futuro Jepard, pero vamos, llevaría esto sí o sí. Tenemos el escudo para que no pierda los bufos, tenemos pela con la E4 que baja la resistencia de, de crío, ¿no? de hielo y además que también baja la defensa porque es pela, por lo cual está muy bien y tenemos algo defensivo que funciona bastante bien. Aún así, no acabo de ser fan de este equipo. Yo, por eso os digo, si aquí cambiamos a 7 de marzo y Natasha y pusiéramos a un Jepard, vamos a imaginar que 7 de marzo es Jepard, tendríamos un hueco para una Tingyun o para una Bronia. Entonces la ecuación mejora muchísimo, ¿vale? Pero la verdad Janking sin Jepard es que ni lo jugaría, sinceramente. Sele, bueno, Sele puede ir súper bien con nuestra amiga Silverwolf, también puede jugarse con pela, cualquiera de los dos. Vamos a poner Silverwolf para tener una referencia y luego Bronia es increíble con Sele. Es bastante increíble, ¿vale? Y aquí ya un Healer, ¿ok? El tema es que supongo que vas a tirar por Fushuan, ¿no? De hecho tienes hasta la foto de Fushuan, por lo cual aquí Fushuan puede ser una opción Got, ¿vale? Puede ser una opción Got. En concreto Silverwolf va muy bien también con Sele porque Silverwolf es más Unitarget. Cuando juegues a Sele normalmente te sirve bastante ir con Unitarget, ¿vale? En otros personajes que hacen más daño en Multitarget nos interesa más llevar a pela que baje las resistencias en área, ¿no? Fushuan para el Mono Quantum. Bueno, Mono Quantum con Bronia porque sería la mejor opción, ¿no? O sea, ¿qué quieres quitar? A Bronia para poner a a Lynx. Si te hace falta más curación, sí. Si no, no. Si no, Bronia que será mejor, ¿sabes? Luego, a ver, Jinjuan, por si lo quieres jugar, yo te lo digo, ¿eh? Esto, esto y Healer, ¿vale? No tiene mucho más secreto. El Vlade, cuando tengas a Lynx, la verdad, cuando tengas a Lynx, que mejorará un poquito el Vlade, vamos a imaginarnos que Natasha es Lynx, hombre, seguiría funcionando. Si así lo deseas, esto funciona bastante bien. A ver, el cono de luz que tienes es tan malo en Vlade que el personaje pierde fuella, ¿no? Por culpa del cono, pero bueno, F. Algún día quizás saques un mejor cono o hubieras sacado su cono o en un futuro con el rerun saques su cono, ¿no? Y ahí, pues, con su cono gana bastante más. O sea, uno de los problemas de Vlade es que no tiene conos para él, ¿sabes? Pero bueno, y esos son todos los personajes que tienes, realmente. Ya te lo pasas todo. O sea, lo único que te falta es una estrella aquí full timidilla, que son 200 jades, cuidado. Y te pasas el abismo, o sea, el salón olvidado full estrellas. Entonces, siempre hay espacio de mejora, ¿vale? O sea, tu cuenta está lejos de estar perfecta. Faltan rastros por subir, te faltan algunos artefactos por subir, te faltan conos por subir, te faltan conos por conseguir, mejores conos, ¿vale? En algunos casos. O sea, quiere decir, la cuenta todavía tiene mucha mejora por varios sitios y esa mejora es lo que acaba haciendo la diferencia, ¿sabes? Esa mejora es lo que acaba haciendo la cuenta OP. Cosas que te pueden solucionar un poco la vida. Hombre, yo creo que Fushuan y acabar de subir al Loucha y de mimar al Loucha, ¿no? Un poquito, subirle aquí esto de aquí para curar más, subir, esto yo solo tengo subido al Loucha. O sea, tu Loucha ahora mismo dices, bueno, sí, tiene 4.400 de vida y 1.200 de defensa, pero al final cuanto más tanques sean los personajes, todo lo que se le pueda poner de tanque a un personaje te da como esa facilidad. O sea, yo creo que no vas mal de daño para pasarte el salón olvidado. Yo creo que si te cuesta, como dices, pasarte el salón olvidado alguna vez será porque te matan, ¿no? Entonces, como no tienes a Bailu, yo creo que tirar por Fushuan y Links puede ser un buen upgrade para tu cuenta. O sea, tanto a ti como a mucha gente, el tirar por Links y por Fushuan va a ser cerrar un ciclo y tener la cuenta completa. A partir de ahí, obviamente, que podemos añadir mejores supports que salgan en el futuro, mejores DPS, claro que sí, pero si tú en tu cuenta tienes Loucha, Fushuan, Links, Natasha, que tiene todo el mundo Natasha, o Bailu, ya tienes la parte defensiva cubierta. Si tú en tu cuenta tienes Sele, Tangent, Kafka, qué sé yo, ¿sabes? Depende que cuenta, ¿no? Vlade, Yankee, DPS así fuertes, Kinke, subida, tal, Clara no la tienes subida, pero la tienes, pero vamos, una Clara, quien tenga una Clara subida, como yo tengo una Clara subida, ¿vale? Tenéis varios DPS fuertes y lo otro que necesitáis es el core del juego para mí, el core, porque hay pocos personajes que literalmente son Silverwolf, Pela, por lo menos a Pela subida, si no tenéis a Silverwolf, por lo menos a Pela subida y luego Tingyun hasta y a partir de ahí Bronia Yukon, o sea, eso es lo que hace todos los equipos en este juego, todos los equipos, ¿sabes? Entonces, tú tienes DPS subidos y tienes supports subidos, tienes a Bronia, tienes a Tingyun, tienes a Yukon, tienes a Asta, ¿vale? Tienes a Pela de Buffer, tienes a Silverwolf de Buffer, lo tienes todo, ¿qué es lo que te falta? Que tienes un Loucha y una Natasha, eso es lo que le falla a tu cuenta, porque solo tienes a Natasha, aparte del Loucha, no tienes una Bailu, no tienes a un Jepar, yo creo que en tu caso con Lynx y con y con Fushuan, tu cuenta queda perfecta, eso es lo que yo creo con tu cuenta en concreto, obviamente habrá gente que esté en una situación diferente, pero en el caso de tu cuenta creo que Lynx y Fushuan ponen el brocho de oro, sinceramente, así que vamos a dejar por aquí el análisis, gente, y nada, espero que os haya gustado, like si así ha sido, suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo, sed felices, chs.